La ruta del Valle Invencible de la Gobernación, a través de la Secretaría de Infraestructura, llegó hasta la zona montañosa, campesina y productiva del municipio de Argelia, en donde construyendo sobre lo construido, el gobierno de Clara Luz Roldán terminó el Puente de los Pitos para mejorar las condiciones de este corredor productivo en momentos de reactivación. Un puente en el sector de los Pitos que conecta a la Argelia con el municipio del Cairo, pero lo más importante es que este es un corredor productivo, un corredor que hace parte también de este maravilloso paisaje cultural cafetero y con el cual vamos a seguir trabajando para que el Valle del Cauca siga siendo un departamento invencible. Un puente muy importante para el desarrollo de esta comunidad rural, porque son las comunidades rurales más lejanas de los cascos urbanos, tanto del Cairo como de Argelia. Este puente hoy, con la visita del equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura, muchas gracias doctor Frank, muchísimas gracias a la gobernadora por dejarnos este puente tan importante. Por su parte, las alcaldías de Argelia y el Cairo tienen el compromiso de habilitar la vía que conecta a esta despensa agrícola, en donde el departamento en los últimos años ha gestionado recursos para el mantenimiento, mejoramiento y estabilización de vías rurales. Gracias.